Las redes sociales se han convertido en el nuevo mercado negro de las drogas. Las organizaciones criminales utilizan estos métodos de comunicación porque son efectivos y porque le garantizan cierto respaldo para no ser identificados. Actualmente en solo la red social Facebook hay cerca de 50 páginas privadas en las que se venden estupefacientes sin ningún control. Sino que entrando de forma virtual, de manera encubierta también a estos foros, podemos obtener información en qué lugares se comercializa la droga. Los delincuentes más conocidos como dealers han diversificado su estrategia de traficar su mercancía a través de internet y así evadir el control de las autoridades. Por más que se haya limitado el acceso a precursores y sustancias químicas, los traficantes y productores de drogas ilícitas siguen estableciendo nuevas rutas y métodos alternativos de distribución. Metodología a los que pueden acceder menores de edad y que sigue siendo un reto del gobierno colombiano. Insistimos en el principio de responsabilidad común y compartida para fortalecer la cooperación y el esfuerzo global, actuando frente a la demanda de drogas, el control de precursores y sustancias químicas y la afectación de las rentas criminales. Según un estudio del Centro de Investigación de Telecomunicaciones, los jóvenes entre 14 y 20 años son quienes más destinan tiempo a este tipo de crimen en redes sociales. Es por esto que el gobierno nacional avanza en la consolidación de una política de drogas. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.